Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a ver imágenes que sacudieron al mundo. Desde ya les quiero aclarar que en algunos casos las fotografías se las voy a mostrar censuradas. Más que nada para cuidar el canal. En el último tiempo YouTube me puso varias sanciones y por un tiempo me tengo que cuidar. Igualmente si se quedan con la intriga, después la pueden googlear. Cosa que igualmente yo no recomiendo. Yo les diría que se queden con mi relato. Pero bueno, lo que hagan ustedes no es responsabilidad mía. Así que tengan mucho cuidado. Ok, como leyeron en el título, hoy tenemos 7 casos. En algunos igualmente no se trata de una sola imagen, sino que de varias. Ya con el transcurso del video van a ver. En otros van a ver que la imagen no es perturbadora. Pero sigue la historia que tiene detrás. Así que nada, yo paso a callarme y vos a prepararte para lo que viene a continuación. Si les gustaría una segunda parte de esto, como siempre pido que abajo superemos los 50.000 me gustas. Ahora sí, pasemos con lo segundo. Como siempre hay que mandar un solo enorme a toda esta persona que me sirve en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso, lo vas a hacer en mi próximo video. Lo único que tenés que hacer es seguirme en Instagram. Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Así que nada más amigos, como le digo siempre, espero que me guste este video. Principalmente, espero que se asuste. Para empezar este video me parece genial contarte la historia de Rhoda Derry. Esta chica nació el 10 de octubre de 1834. En el condado de Adams, que se encontraba en Illinois, Estados Unidos. Su familia vivía en una granja y se dedicaban a trabajo de campo. Cuando Derry tenía 16 años, se enamoró de un chico llamado Charles Penix. Este era granjero. Sin embargo, la madre de él se interpuso en la relación. Porque argumentaba que la abuela de la joven había sido acusada de bruja. Y temía por la seguridad de su familia. La chica sufrió un montón de distanciamiento con su novio. Y supo que la culpable de todo era su abuela. Por lo que la comenzó a tratar mal. Tiempo después, la anciana decidió mudarse a Pensilvania. Sin embargo, se dice que antes de marcharse, esta le lanzó una maldición a su nieta. Quien, inmediatamente después de esto, no fue la misma. De golpe, presentó signo de locura. Hablaba sola. Se vestía con ropa sucia. Y tomaba posturas agresivas en contra de sus familiares. Ella afirmaba que escuchaba voces en su cabeza. Además de comenzar a ver la princesa de un ser demoníaco en forma de niña. Que constantemente la atormentaba. La chica fue cuidada por sus familiares por un corto tiempo. Luego fue llevada al condado por House Adams. Y acá todo empeoró. Ahí se le dio un trato inhumano. Más que nada porque la mantenían encerrada en una jaula llena de paja. Y era cuidada por otros enfermos mentales. Mientras que la chica se encontraba ahí adentro. Sus piernas fueron creciendo. Al punto que sus rodillas casi tocaban la varilla de aquella jaula. Y la mujer ya no podía mover la mitad de su cuerpo. Su estado de salud comenzó a deteriorarse. ¿Y se acuerdan que antes le mencioné que veía a un supuesto demonio? Bueno, en su estancia ahí lo seguía viendo. Y por esto llegó a un punto de desesperación. Que se dañó severamente los ojos a base de rajunios. Hasta el grado de quedarse ciega. Esta también dio un golpe y perdió sus dientes delanteros. Y perdió también su capacidad de hablar. Este suplicio duró 40 años. Después la comunidad se dio cuenta de todo lo que sufría Roda. Así que lograron sacarla de ese lugar. Y trasladarla a un lugar mejor. En este podía dormir en una cama. Además de que la alimentaban dos veces por días y la bañaban. Ahí la mujer pasó sus últimos días arrastrándose por los pasillos. Porque recuerden que sus piernas atrofiadas no podían sostenerla. Finalmente Roda murió el 9 de octubre de 1906. A principio del año 2003 sucedieron cosas terribles en la prisión de Abu Ghraib en Irak. En esta tuvieron lugar numerosos casos de abuso y tortura. Hacia prisioneros encarcelados. Estos fueron abusados por el personal de la compañía 372 de la policía militar de los Estados Unidos. Agentes de la CIA. Y contratistas militares involucrados en la ocupación de Irak. Esto fue descubierto a raíz de una denuncia anónima. Que la hizo el sargento Joseph Derwin. Después de esta denuncia. Se empezaron a revelar las fotografías. Que mostraban al personal militar estadounidense. Abusando de los prisioneros. Esto causó un gran revuelo mundial. Porque las fotos en serio son impresionantes. Son muchísimas que seguramente les voy a mostrar censuradas. Pero se ve claramente lo que hacían. Hay imágenes donde se ven por ejemplo que desnudan al prisionero. Y le ponen un collar para perros y lo arrastran. Hay otras donde le hacen creer falsamente a otro. Que tenía cables eléctricos en sus manos. Y que se caía de la caja. Se electrocutaría. También hay otras imágenes. Donde obligaban al prisionero a imitar posiciones sexuales. Son un montón. Hay otras donde se ven prisioneros. Que tienen la cara y su pecho cubiertos de caca. También donde están con una bolsa a la cabeza. Y están jugando con que un perro los muerda. Como les dije son cientos. Y créanme que lo que les conté no es nada. En algunas imágenes estos hombres. Están posando muy felices al lado de un prisionero muerto. La siguiente foto que les voy a mostrar parece una foto normal. Como están viendo no tiene mucho para destacar. Pero que pasa si les digo que esta es la foto de la clase de grabación de 1999. De la escuela secundaria de Columbine. Me imagino que les suena la secundaria de Columbine. A esta clase le sacaron dos fotos. Una normal donde todos estaban pasando de forma seria. Y la segunda donde ya todos estaban actuando un poco más de tonto. Haciendo una mueca graciosa, etc. Bueno, si observas bien. Puedes ver que en la esquina superior. Se encuentra Eric Harris y Dylan Kleckborn. Estos como vieron. Estaban haciendo una mueca. De que estaban apuntando con un arma. Bueno, semana después. Estos dos chicos. Mataron a 13 personas. 12 estudiantes. Y un profesor. Además, hirieron a otras 24 personas. Luego del hecho, ambos se quitaron la vida. Una de las fotografías que más mantiene en jaque a todo internet. Es la que tomó Dean Korn. Este hombre fue un asesino en serie. Que secuestró, torturó y mató al menos a 28 niños. Una de las cosas que le gustaba a este hombre. Era tomarle fotografías a todas sus víctimas. Y una de estas imágenes es de una víctima que nunca se pudo identificar. En esta podemos ver a un niño. El cual se lo ve asustado. Y a su lado se puede ver una caja de herramientas. Las cuales seguramente Dean luego utilizó para torturarlo. Ahora tenemos un caso muy parecido al anterior. En esta oportunidad tenemos esta imagen. Como ven, se ve a una chica. Que por sus gestos, se ve que mucho no le gustan las fotos. Pero en realidad no pasaba esto. La chica estaba a punto de ser asesinada. Porque había sido secuestrada por Robert Ben Rose. Un camionero. A este le gustaba tomar fotografías de sus víctimas antes de matarlas. Y la que vemos acá se llama Regina K. Walters. Esta que tenía 14 años. Se había fugado con su novio. Y se cree que en algún momento de esta fuga. Robert los recogió. A continuación mató al hombre. Y tiró el cuerpo. Luego restuvo por bastante tiempo a la chica en su casa. Y por último acabó con ella. Minutos después de tomar esta fotografía. El cuerpo de la chica fue encontrado en ese mismo lugar. En 1993 el fotógrafo Kevin Carter. Hizo un viaje al sur de Sudán. En este fotografió a una niña sudanesa. Esta estaba esquelética. Y muriendo de hambre a las afueras de un poblado. Atrás de ella se puede ver un buitre. Que estaba al acecho para comérsela. El hombre por esto ganó el Pulitzer. Pero también se ganó un montón de críticas. Porque este antes de ayudar a la niña. Decidió solo fotografiarla. Y un dato más que les quiero tirar. Es que Kevin debido a la presión de la crítica. Al año siguiente se quitó la vida. El caso que cierra este video nos lleva al monte Everest. Bueno, me imagino que ya saben que el monte Everest. Es la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra. Bueno, esto hace que muchas personas intenten escalarlo. Muchas fracasando en el intento. Y como no son más de 8000 metros. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas personas que fracasan. Es porque mueren en el intento. Y sus cuerpos quedan ahí. Es más, los otros escaladores. Los utilizan como punto de referencia. Y también para marcar el camino. Y no te hablo de uno, dos o tres cuerpos. Son muchísimos. Ya sé que les mostré las imágenes censuradas. Pero tengo que hacerlo así. Hay muchísimas fotografías de cadáveres en el monte Everest. Si querés verlas, lo dejo en vos. Yo, como les dije al principio, no me hago cargo. Así que nada, amigos. De esta manera voy a finalizar con el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre, les invito a dejarme un buen me gusta. Además de suscribirse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones. Y de compartir el video con los que me ayudan muchísimo. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se los dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente, de nuevo Julio de la Bala, me despido y nos vemos en el próximo video. Chau.